Bueno, estamos visitando Pellegrini en el marco del programa integral Garantizar tu Identidad. Estamos hoy suscribiendo un convenio con el Intendente, con el Municipio, porque amablemente nos han cedido un espacio dentro del Hospital Municipal en el cual instalamos una oficina en nuestro registro. El objetivo de este programa es el subregistro cero, documentar a todos los bonaerenses, y por ende, con esta presencia ahora en el hospital, vamos a poder, previo a la alta, tramitar la partida de nacimiento, y felizmente, con un acuerdo con el RENAPER, que es del registro nacional, a partir del mes de marzo, del mes de abril, vamos a poder también tramitar el DNI. Por ende, el ciudadano que nazca, el bonaerense que nazca en el Hospital Municipal de Pellegrini, va a poder irse de alta, tanto con la partida como con el DNI tramitado, y esto significa, por un lado, la seguridad de tener el subregistro cero y poder documentar a todos los niños que nazcan en la provincia, y por otro lado, la mejora en la calidad del servicio, dado que esto va a evitar que la persona tenga que recurrir a nuestra oficina y pueda hacer todo en el mismo nosocomio.